Se creó otra polémica muy interesante en las redes sociales y no sé ustedes si nos estamos volviendo muy delicados o qué es lo que sucede. Una distribuidora de Volkswagen tiene en sus paredes un cuadro de las primeras plantas de la Volkswagen. Volkswagen creo que es lo correcto, pero bueno, nosotros decimos Volkswagen. O yo así digo, en sus paredes está un cuadro de las primeras plantas de esa empresa. Y claro, por la época, ustedes habrán de entender, hay unas suásticas, se llaman esas cruces, Mario. Unos banderotas, hay unos estandartes gigantescos, a todo color además, porque tampoco eso representa la novedad. No había mucha foto a color en los años 30. Y está el régimen nazi en todo su esplendor inaugurando la primera planta de Volkswagen y examinando el primer bug o insecto que salió de esa factoría. El primer bocho. El primer bocho que salió. Sí, que por sí tenía doble ventanita trasera, doble medallón. Sí, era muy bonito. Tenía banderitas en lugar de direccionales. Así es, salían los bracitos así. Sí, y son muy queridos ahora esos Volkswagen de dos ventanitas atrás. Sí. Son muy apreciados. Son rarísimos. Bueno, pues esta concesionaria que está en Coyoacán tiene una foto, como dice Mario, de las banderas nazis, les llaman ahora. Y resulta que Volkswagen ya cortó relaciones con ellos porque alguien se quejó que la foto estaba pegada en la pared. Creo que es una exageración de sentimientos. Total, le hubieran pedido descuelguen la foto si alguien le molestaba. Y ya. Pero cortar relaciones con la concesionaria, la empresa. Yo creo que en este puritanismo asqueroso en el que estamos viviendo y la corrección política al máximo, creo que exactamente este ejemplo es el mejor para ilustrar el caso. Porque evidentemente ahí en esa concesionaria de la Volkswagen no estaban adorando a Hitler ni era un movimiento neonazi mexicano para tratar de conquistar al mundo y exterminar distintas razas en la tierra. Me parece que no viene el caso. Ok, puedes asociar la historia de Volkswagen con Alemania, la Alemania de Hitler y demás. Sí, muy bien. Pero con una llamada de atención. A ver, a mí no me conviene. Yo te estoy dando una concesión. No me conviene que tengas ese tipo de fotografías. Te pido de favor que la retires. Punto. Pero ya hasta un comunicado de la Volkswagen hablando de que ellos van a favorecer la tolerancia, que están en contra de la discriminación. Creo que estamos llevando las cosas a extremos grandes. Insisto, la concesionaria donde estaba esta fotografía no era un lugar de culto secreto al nazismo ni estaban invocando al espíritu de Hitler para que regresara. Era una concesionaria. Creo que no venía el caso, desde luego, la fotografía, porque son muy sensibles ese tipo de fotografías. Pero con una llamadita, oye, quítala. Pero no, ya se hizo un show y entonces la Volkswagen se manifiesta. Creo que sí estamos cayendo en excesos de la corrección política verdaderamente infames. Pero esos no son excesos, son ridiculeces, Alejandro. Mejor dicho. Ridiculeces que un hecho histórico que además es un vehículo que fue utilizado en gran parte del mundo y que seguramente los que se quejaron se han subido a un Volkswagen alguna vez en su vida. O a lo mejor hasta tuvieron. Entonces, el hecho se debe ver como histórico por el efecto que tuvo en el mundo entero ese medio de transporte. No como una acción política. Es mezclar las cosas. Pero no es ridículo. Está pendiente fuentes de trabajo en este lugar. Se pierda la inversión importante. Los alemanes son muy delicados en ese aspecto, ya que allá está muy penado hacer este tipo de referencias. Pero el hecho es que este Ferdinand Porsche tenía una relación muy cercana con Hitler. Hitler era aficionado a las carreras de autos y tenía una rivalidad con Mussolini, el cual tenía a Ferrari de su lado y este tenía Porsche. Y asistían a las carreras y cada quien le echaba porras a su marca nacional. Había una rivalidad amistosa entre ellos dos. Y, por supuesto, Porsche fue quien diseñó, basándose en su propio diseño original del carro deportivo, el seto, el bocho. Pero acuérdate que Hitler lo afinó. Sí, sí, él decía quítenle esto, pónganle esto y demás. Y hubo un modelo, por cierto, que salió muy poco, pero que hubiera sido sensacional, de cuatro puertas. Por ahí anda la foto de ese modelo, también de aquellos años, en que tenía cuatro puertas el bocho. Y era el bocho. Y además hay que recordar que cuando terminó la guerra le dijeron a Inglaterra, ahí están los planos del escarabajo y la fábrica, llévensela a Inglaterra, que también estaba destruida. E Inglaterra dijo, no, fúchila, ahí déjenlos, ahí quédenselos. Lo que fue un error, porque si hubieran producido ese coche en Inglaterra, hubiera sido la locura. ¿Y sabes quién lo promovió en primera instancia en México que salió en un anuncio? Lázaro Cárdenas. Y salía con un letrero que decía, el auto del pueblo con el hombre del pueblo. Ya después de ser presidente. O sea, ya estamos hablando un poquito después, como en los años, principios de los 50, finales de los 40. Sí, la primera vez que llegaron a México fue en una de las carreras panamericanas, los Volkswagen. Yo creo que todos pasamos por ahí. Sí, una generación pasó por ahí. Luis Humberto Torres, de Venustiano Carranza, 79 años. Soy testigo viviente en la Volkswagen. Yo trabajé dos años ahí. La pronunciación correcta es Volkswagen. 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 Y su población es Volkswagen. Volkswagen. Llegó por primera vez a México en el año de 1955, llegando a la planta armadora en Tlalnepantla. Y se llamaba Studebaker Packard. Las otras marcas que se armaban eran el Volvo, el Bordwart y el Peugeot. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias y saludos a todos. En Tlalnepantla, sí, ahí había plantas de automóviles. Ahí estaba la Rambler, por Vallejo. ¿En qué mes se fue a Toluca, la Rambler? A Lerma. Sí. A Lerma, hasta tuvo un coche que se llamaba Lerma.